Me llegó esto a casa Me llegó esto a casa El día de ayer Dice Matt in the cat Está muy bonita la caja ¿Cómo se abre? A ver Rubiu ¿Cómo abro esto? Ahí Creo que es así Bien, entonces abro acá Y ¡Pam! Es droga, ¿te imaginas? Tres ladrillos de coca A ver Tengo Tengo una gorra de Matt cat Con el logo del gato en blanco A mí las gorras planas No me suelen quedar muy bien Por eso casi no las uso Pero voy a ser la típica de papá De ir doblando la de a poquitos Porque me gusta mucho el logo El logo es bonito A ver Tengo también Mira, este es el ladrillo de coca 100% Qué grande, qué rubios ¡Oh, no! Son calcetas ¡Ay, qué chingón! Mira Son calcetitas Una con unas letras en chino A ver, vamos a verlas bien Esta es de El logo Del gato Del gato risueño Más conocido como El gato que ríe También estas que creo que son mis favoritas Con muchos gatos que ríen Sí, estas son mis favoritas Definitivamente Y estas con unas letras en Japonés y un gato que ríe No sé si estas letras sean el tatuaje de rubios Porque me recuerda un poco a lo que tiene escrito en el brazo Pero está bonito, eh A ver Vamos a ir sacando cositas A ver, ¿esto qué es? Pines Tenemos un pin del gato que ríe Y de los fantasmitas que aparecen cuando te suscribes al canal de rubios Están bonitos, eh La calidad está muy perra Tenemos Tenemos A ver Ojo Suetercito Oye, qué lindo está, eh Ah, perro Oye, 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 oye Oye, el suéter está god, eh Mañana me lo pongo Te lo juro, Rubius Y si no me lo pongo mañana Quiero que me bloquees de Twitter Eh A ver, ¿qué más hay? Un autógrafo ¿No hay? A ver No, no, ni una nota Ah, pero al Quackity de seguro le envió una pinche biblia, ¿no? Al Comanche Gracias Comanche por todo Tú sí eres mi amigo ¿Esta qué es? Olo, ¿y esto? Olo ¿Cómo? No sé, pero no tengo nada igual Es una chaquetota negra Pero miren qué bonita está Parece un poco como del Como del juego del calamar, ¿no? Oye, no tenía nada con este corte Y me gusta Un impermeable Ándale Tiene varios No, mira aquí Ah, sí tiene el logo, vean Ah, perro Oye, la chaqueta es God Esto es muy God Y no tengo nada como de este corte Me gustó mucho, eh Me gustó mucho Sigo esperando la merch de la colaboración con Ari La sigo esperando el día de hoy Te quiero, gracias Rubén Está muy bonito todo Mañana lo uso Te quiero Y ya no hay nada más Tiene muy bonita, eh La presentación es muy God También La presentación de todo es muy, muy God Me gustó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!